El SK Brambergen, es un club de fútbol de la ciudad de Bergen en Noruega. Fue fundado en 1908 y compite en la Liga Premier de Noruega. La temporada 2007 consiguió su tercer título de la Tipe Ligen. El Brambergen juega sus partidos en el Bramestadion, que fue inaugurado en 1919 y cuenta con una capacidad de 17.824 espectadores. Los colores del club son el rojo y el blanco. Recientemente actualmente el estadio está siendo remodelado, para ampliar su aforo a 21.000 personas. Su mayor logro, fue ganar la Liga Noruega en tres ocasiones, en 1962, 1963 y 2007. A eso hay que sumarle seis títulos de la Copa de Noruega logrados en 1923, 1925, 1972, 1976, 1982 y 2004. A nivel internacional, su mayor logro fue, llegar a cuartos de final en la Recopa de Europa en 1997, quedando apeado por el Liverpool. En 2014 sufrió un descenso a la segunda división. Los seguidores del Brambergen mantienen una rivalidad tradicional, con los capitalinos del Valerén Genoslo. Además, mantienen el derbi regional contra el Viking Stavanger, partidos que por regla registran unos llenos en los estadios. Como casi todos los equipos noruegos, mantienen una antipatía con el club más exitoso de los últimos tiempos, el Rosenborg Trontheim. En la década de los 80, el Bramber ha conocido como un equipo ascensor, ya que durante 1979 y 1986, experimentó ocho descensos y ascensos continuos. Un récord asombroso sin duda. En Noruega el club es conocido por sus irregulares temporadas. Un dicho muy popular en la ciudad dice, cuando entra el Bram, el otoño ya ha comenzado. Aún así el club, tiene un enorme apoyo en la ciudad de Vergen. En general no se suelen tener muchas expectativas sobre el Brambergen. La conquista del título de liga en 2007, provocó festejos multitudinarios de casi 100.000 personas, durante tres fines de semana seguidos, con pantallas gigantes y fuegos artificiales. Brambergen es el único equipo noruego, que mantiene un club de fans en la ciudad de Nueva York. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.